volvimos al segundo bloque del semillero del fútbol donde vamos a hablar de la selección argentina y también de las competencias europeas, a ver quién fue el de ustedes que tuvo más aciertos con los campeones de las ligas europeas primero agradecerle a Marcelo Muchi y a Ricardo Ferradás por esta posibilidad que nos permite que todos los viernes salgamos al aire los directores del provincial Radio Online y también a la gente de Prensa América, ese gran convenio que lo firmó el provincial junto con la gente de Chile, donde los escuchan chicos en todo Chile, eso es un logro muy importante así que felicitaciones y nada y les dejo para arrancar, así me voy despacito y por las piedras le comento mi once de la selección para mí el arquero tiene que ser Andrada Andrada no está convocado va a ser Emiliano Martínez una posibilidad le doy después la saga central va a ser Montiel Foy Otamendi Ah, porque Otamendi ¿te gusta Otamendi? Sí, sí, sí Va a ser titular la idea de Caloni es titular En la mitad de la cancha Paredes es el que tuvo más regularidad Paredes, Depol y Lochenzo ahí hacemos el famoso triángulo que yo siempre le explico a González no tienen que jugar que uno se despega y el otro viene y los dos tienen fútbol Messi adelante de ese triángulo y Nico González y Lautaro Martínez es mi once Debatan si les gusta o ustedes empiezan a a volar y traen jugadores a Foy lo traigo porque me gustó como está parado no tiene físico de central pero con Notamendi necesitas uno rudo para que juegue Debatan ustedes avancen hasta el final Bueno va a ir Máximo primero si no es así pero bueno González dejame esto antes que los jugadores ya están concentrados en el premio de Seiza solo faltan llegar Foyt que llega este sábado mañana la mañana y el Kun la semana que viene y vamos a decir los convocados del fútbol local que a ver son trenos pero no lo dijimos porque salieron después que la lista del externo que son Armani Montiel y la sorpresa de Julián Álvarez los tres de River y Andrada y Andrada afuera que es entendible para mí es entendible aunque para mí va a estar en la Copa América no, no, no no, no para mí sí no van a ingresar los jugadores ya lo confirmó en una entrevista que no van a ingresar tipo jugadores de afuera no ingresan a la concentración son 33 los jugadores para la Copa América se va a chicar a 23 ¿entendés? pero más jugadores no van a ingresar ok bueno seguramente Julián Álvarez sea uno de los que salga pero bueno ojalá no sí es que rinde bien veamos veamos vamos con el equipo máximo que va primero dale máximo ¿qué formación? primero mi equipo con una 4-3-3 ofensiva que es con la de mejores resultados o con Argentina yo voy con el tiro con la última en juego también con la única y bueno pasamos con la defensa primero en el arquero Emi Martínez uno de los mejores arqueros de la primera de esta temporada lateral derecho Montiel el que es mejor que Pavard lateral izquierdo bueno ¿qué pasa ahí? hubo un debate fuerte en el grupo de Whatsapp en el grupo de Whatsapp ayer voló voló todo antes ayer pero es verdad perdón es que yo tengo lío vamos a tener ese debate de comparar a la Argentina con las potencias mundiales en el que Máximo claro explico yo con Máximo que dice que Montiel es mejor que Pavard yo con Parto Gonzalo dice que no y yo dije también que Hernández es mejor que Montiel eso sale vamos a verlo en los podcast vamos a verlo después pero bueno sigamos Máximo con T ya lo vamos a tener después dale Máximo la tengo al izquierdo Acuña me gusta un poco más está bien es entendible igual Martínez Cuarta porque está un poco asentado dentro de los centrales y hizo las cosas muy bien en la selección y Romero no fue porque es de los peores centrales que había en toda mi vida está picante amigo ¿qué dijo? perdón pero no entendí ¿qué dijo? Foyt ¿qué dijo? es uno de los peores centrales ahora lo vamos a debatir sobre la final que hizo en Europa League sobre el nivel que está teniendo Foyt pero yo no comparto bueno dale Máximo seguí con tu tipo yo no quiero perderse en mi equipo principalmente porque en una formación ofensiva como la que tienes Caloni no podés tener un jugador en el medio campo que solo te pases para atrás entonces para mí estaría mejor Nico Domínguez que viene entre los bodones igual y De Paul que es de los mejores jugadores de la liga italiana esta temporada Nico Domínguez sorpresa mejor que Reis mejor que Reis a lo que Gonzalo comparte pero mejor que Reis eso ya lo hablamos después ya lo dijiste vos ya lo dijiste extrema derecho extrema derecho a pesar de que me gusta más de media punta en los últimos en esta eliminatoria no no se le dio tanto protagonismo a Messi sino que era un un juego más conjunto no solo se entra en que Messi fue guiado a todo entonces yo pondría a Messi más asociativo de extrema izquierda a Ocampos y de delantero centro a de a la autora Martínez está bien equipazo ¿qué pasa? buen equipo me sirve a ver bueno pasamos a tu equipo con algunas modificaciones es el mío al de máximo el mío no es 4-3-3 si no es 4-3-3 sino que es 4-3-1-2 el arquero Emiliano Martínez me parece que hizo las cosas muy bien es de los mejores arqueros de la mejor liga del mundo y me parece que estaría bueno aprovecharlo porque no siempre se da Talia Fico lateral izquierdo los dos centrales Martínez Cuarta y Kuti Romero por derecha lateral derecho Gonzalo Montiel los tres del medio Lo Celso me parece que está en un gran nivel y me gusta mucho la asociación que logró tener con Messi eso es muy interesante Paredes Depol el enganche medio Messi y los dos de arriba Lautaro Martínez y el Kun Agüero me gustó mucho como se asociaron Lautaro Messi y el Kun en la Copa América pasada y me parece que estaría bueno aprovecharlo el Kun está en un gran nivel tuvo varias lesiones volvió y lo supo demostrar aparte el Kun Agüero tiene 32 años no tiene 36 claro ahí está el tema hay algo que no no es el mismo viviendo entonces que es que la formación ¿cómo serían? 4-3-2 4 defensores 3 en el medio un media punta arriba y los dos en arriba es un 4-4-2 pero un rombo se dice bien 4-4-2 no hay 2-5 no si te entiendo pero es un rombo es un rombo uno ahí dos acá y uno en punta bien te entiendo paso yo a mi onza que me parece que tiene sorpresas o más modificaciones que los nuestros el arquero el arquero Emi Martínez bueno lo decimos en los tres en que el arquero tiene que ser Dibu sí lateral por derecha Montiel para mí los centrales tienen que ser Martínez Cuarta y Lisandro Martínez a ver Lisandro Martínez quiero decir que me parece un gran jugador un muy gran jugador pero me parece que también se lo puede aprovechar como mediocampista como lateral por izquierda que también lo hizo en el Ajax así que me parece que es un gran jugador una promesa a futuro me parece que va a ser muy importante en la Argentina del futuro pero yo me quedo con Guti Romero me parece que hizo mejor las cosas sí 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 es entendible yo no yo no yo no te doy discuto eso es un gran central Guti Romero pero para mí Lisandro Martínez porque va a tener a su a su lado a Nico Talafico compañeros ambos en el Ajax se entienden muy bien y puede ser que ahí se forme algo que nos ayude mucho en el tema defensivo y por qué no también en lo ofensivo en el medio comparto exactamente el mismo medio que tiene Máximo ok que es Nico Domínguez ah la formación es es un 4-3 pero medio deforme porque a ver no voy a jugar con dos extremos voy a jugar con dos personas al ladito del delantero miren ahí me ven bueno yo no voy a jugar con extremos así abiertos voy a ponerlo acá para que se vea mejor no voy a jugar con un extremo acá y un extremo acá ok voy a jugar con uno acá y con uno acá con un falso 9 y el delantero con un falso 9 claro no no es un falso 9 es un punta es un punta solo más adelantado y atrás más adelantado los dos extremos claro más adelantado uno acá uno en punta un 4-2-3-1 más o menos más o menos sí 4-2-3-1 no no es un 4-2-3-1 es un es un 4-3-1-1 4-3 no sí más o menos 4-3-2-1 4-3-2-1 4-3-2-1 4-3-2-1 después bueno eso esos medios Nico Domínguez de Paul y lo Chelso y acá hay sorpresa acá hay sorpresa los dos enganches por decirlo de una manera Messi obviamente y Lucas Ocampos Lucas Ocampos muy media punta Lucas Ocampos o yo te entiendo mal media punta pero lo que decía yo media punta pero en el esquema de partido se tira a la izquierda se tira a la izquierda por la izquierda me parece que es un juego muy rápido para aprovecharlo por eso yo en el ataque como se dice ninguno le dio a ver perdón que te interrumpa pero ninguno le dio importancia o bolilla a Di María que lo supimos valorar hablamos maravillas de él de hecho Onza dijo que a él es algo fundamental bueno lo elogió muchísimo y no lo puso en el once es un gran jugador no es un gran jugador yo te entiendo pero el tema es que Di María a mí no lo veo mucho ¿cómo no lo ves mucho? es un jugador que yo dije mucho en nivel de temporada en nivel de temporada Di María debería entrar pero la cosa por eso digo nunca fue la gran cosa Di María claro nunca se amoldó nunca se amoldó en un esquema Di María por eso yo lo saco de mi once y en su lugar pongo Ocampos lo que decía mi disposición no es así completamente en la cancha cuando estemos atacando Ocampos va a tirarse a la izquierda y mece a la derecha yo en esa formación lo pondría a Di María por Ocampos porque juega juega casi siempre en esa posición si puede ser y yo también consideraba a a Nico González también ponerlo pero si lo pusieron de tres hizo gol lo hizo muy bien lo pusieron de su posición y también hizo lo hizo de gran manera es un jugador fundamental pero en el once parece que no no entra no por eso para mí en el once no va pero para mí en el segundo tiempo es uno de los cambios fijos ojo con eso Nico González tuvo Correa también Joaquín Correa sí, tuvo Correa también y Ángel también Ángel Correa también Tiene muchos poderes Argentina y adelante de Messi Ido Campos voy a tener a Lautaro Martínez creo que acá no cambia mucho la situación me parece que es el nueve fijo y de recambio como el cambio también que puede ser fijo si se cansa Lautaro un poco es el Kun Agüero que puede entrar por Buen día por Lautaro es mi buen día yo lo llevaría a la Copa América pero al banco pero al banco o sea puede ser una de las chances de entrar por un Depol de entrar por un Nico Domínguez si está cansado yo creo que hay que ver bien lo que hacen las eliminatorias porque hay muchos jugadores que están teniendo sus primeras temporales sus primeras convocatorias tampoco entendí muy bien no sé si a ustedes les quedó claro por qué Palomino y no se Nessi o no se izquierdó si se las cosas muy bien por qué Palomino nosotros teníamos en claro más o menos que Nessi dijimos bueno no va a la selección va a los Juegos Olímpicos acaba de hacer la lista Batista hizo la lista obviamente son amistosos pero se piensa en los Juegos Olímpicos y no lo llevó a Nessi es algo muy raro Nessi está en un gran nivel aunque aunque la lista es un buen jugador para los y Nessi creo que no tiene tiene más de 23 pero Nessi tiene 25 puede llevar como un mayor puede llevar como un futbolista mayor se puede llevar como un mayor es verdad exacto se puede llevar como como un mayor ¿por qué no el Galizquierdo? también Palomino me sorprendió a mí Palomino no estoy criticando a mí mucho menos está bueno dar una oportunidad pero no no bueno esos son los 11 ¿no? entonces ya podemos cerrar la selección argentina ahí tiene nuestros 11 después vamos a ver pero bueno seguramente Scaloni más que nada en la defensa el arquero va a ser Armani me parece que la idea de Scaloni es Sarmani no Emiliano Martínez y Otamendi me parece que no va todos dijimos Kuti Romero y Gonzalo y Gonzalo y Alejandro Martínez pero me parece que Scaloni va a poner a Otamendi sí yo creo que también para mí es una fija para él Nico Domínguez para mí tampoco y Nico González también son varios jugadores que tenemos entre algodones vamos a ponerlo así y a Palacios a Palacios Salario también Palacios Salario Nico González Domínguez también lleva una decisión bueno a Foyt pero ya asumó minutos en la final de la Eurocopa de la Europa League de la Europa League bueno y hablando de eso vamos a pasar a la final de la Europa League entre bueno primero a decir en Gdansk Polonia increíble en mi polaco esa final se disputó entre el Villarreal y el Manchester United no vamos a ser muy largos acá porque ahora después esto viene lo picante uno a uno con goles de Gerard Moreno y Cavani que siempre aparece Cavani y la curiosidad antes de pasar de los penales fue el único que hizo las cosas bien el único que se dejó la medalla de su campeón si fue los demás se la sacaron como es costumbre no es algo nuevo obvio no estamos alusión a algo que ocurrió por primera vez siempre los jugadores cuando consiguen el segundo cuando quedan segundos sacan la medalla claro Cavani se quedó aplaudió a los jugadores del Villarreal que tras los penales en donde patearon todos los jugadores del campo incluido el arquero que ese es el tema el héroe Rulli patearon iban ya 10 a 10 solo quedaban dos jugadores de campo que eran los arqueros va Rulli gol de Rulli ok y va De Gea que De Gea nos tiene acostumbrados a estas cosas y Rulli se planta como el héroe y va a pasar obviamente a los libros de historia de Villarreal y el primer sí por el primer título de la historia de Villarreal está en la foto sí claro hay tres argentinos en la foto me pone contento que el Villarreal gane está de campeón hubo muchos argentinos en el transcurso de la historia Riquelme Cabenagi bueno ahora y también gente que no es y también gente que no es que no es argentina que es muy querida como Forlán por ejemplo claro por supuesto así que un equipo molón un equipo carismático ahora quiero plantear esta pregunta rápida pero Rulli se merece una oportunidad en la selección ¿cómo lo ven ustedes? a ver yo si tengo que sacar a uno para meter a Rulli sería a Marchesin Emi Martínez yo no lo saco ni de onda también pero Marchesin hizo una buena temporada y estuvo en el cuarto final de Champions sí pero sí yo a Rulli no lo pongo pero si tengo que sacar a uno si me apuntan con un arma acá en la cabeza y me dicen meter a Rulli en la selección tranquila a quien saco yo saco a Marchesin ok yo saco a Marchesin yo sacaría a Musso antes que a Marchesin yo ah bueno sí está a Musso también que puede ser que lo pueda sacar yo a Musso pero bueno ese es el tema yo no le daría una oportunidad pero bueno Máximo ¿vos qué opinás? no no yo tampoco le daría porque no me parece un arquero para la selección a mí y también porque dejá de decir que Marchesin tuvo una muy buena temporada de hecho encajó menos goles de partidos jugados en el temporadón que hizo y Germani lleva mucho tiempo ya en el grupo en el grupo de en el grupo de la selección en el grupo no entendí no entendí otra cosa entendí otra cosa perdón perdón no a eso bueno ahora sí pasamos a lo importante a lo picante ¿no? vamos a dar un repaso a las predicciones de que dimos hace un par de a un mes hace un mes más o menos hace un mes dos de las ligas europeas más Europa League Champions League voy a hacer las sumas acá rápido ¿ok? ¿empezamos primero con la liga española? sí tenemos mi predicción yo dije que salía campeón Atlético Madrid segundo Barcelona tercero Real Madrid cuarto Sevilla y quinto el Real Betis Balompié y de acá y el goleador el goleador Luis Suárez yo acá básicamente hice ganaste vos en la liga dos puntos dos puntos hice yo no, no gané yo dos puntos ¿no ganaste vos? Juan Manuel hizo no, no gané yo ganó el señor Máximo ganó el señor Máximo lo voy diciendo ganó el Máximo ganó Máximo en la liga española clavó Real Madrid en segunda posición clavó el Sevilla en cuarta posición y la Real Sociedad en la quinta posición y también para el cuarto punto clavó que el goleador iba a ser mes así que Máximo se lleva al punto de la liga española 1-0-0 ¿no? podríamos decir pasamos a la serie A donde acá a ver hago la cuenta yo sumé uno con el Inter uno con el Milan Juventus Atalanta me equivoqué en el orden quedó tercero Atalanta y cuarto Juventus yo dije tercero Juventus y cuarto Atalanta y Napoli claro eso no 3 puntos 3 puntos hice yo el de Inter campeón el de segundo el Milan y el de Napoli quinto ¿ok? y después el goleador Lukaku no el goleador pusimos Lukaku Máximo tampoco gana puntos porque también puso Lukaku y el goleador fue Cristiano y creo que yo dije Cristiano que Juan gana un punto gana un punto por decir Cristiano y además gana los puntos del Inter y bueno gana dos puntos Juan por ahora tenemos 3, 2 y Máximo a ver ¿cuántos clavaste? Máximo uno del Inter uno del Inter uno del Inter tipo gané yo yo hice 3 Juan Manuel hizo 2 y Máximo hizo 1 punto nada más o sea que 1-1-0 por ahora Juan Manuel está en blanco pasamos a la Liga y acá tiene que venir da uno ganaste vos y acá tiene que venir en la Serie A en la Serie A gané yo con 3 puntos pasamos a la Liga Liga Española Máximo Liga Serie A Gonzalo y pasamos a la Liga que acá vengan de a uno papá un punto por el Lille un punto por el PSG un punto por el Olympique de Lyon y un punto por el Monaco los 4 y 5 hice pleno porque el goleador fue Kylian Mbappé ok ustedes hicieron al revés acá hay ningún punto creo ah sí Juan Manuel tiene un punto de de Mbappé goleador ok tiene un punto de Mbappé goleador y Máximo tiene un punto de coso de Mbappé goleador también gané yo por escándalo Bundesliga campeón de la Liga de la Liga de la Liga 2-1-0 por ahora Bundesliga yo clavé el campeón acá todos clavamos el campeón si no lo clavamos todos clavamos al segundo que era el Leipzig también Juan Manuel fue el único que dijo que iba a salir tercero el Borussia Dortmund y le pegué y bueno ah y Máximo también dijo eso y le pegó cuarto quedó el Wolfsburgo yo dije que iba a quedar tercero Máximo dijo que iba a quedar quinto entonces Juan Manuel se llevó el punto porque dijo que iba a quedar cuarto y el quinto yo puse Eintracht de Frankfurt Máximo puso el Wolfsburgo como dije y Juan Manuel puso el Leverkusen y quedó quinto en la Eintracht yo tengo 3 3 puntos porque aparte yo tiré cualquier triple dije goleador Haaland no salió de ni escándalo Juan Manuel clavó 4 5 puntos 5 de 6 clavó 5 de 6 y Máximo clavó eh clavó 4 o sea que Juan Manuel ganó la búsqueda y el goleador también clavó el goleador ganamos yo y Máximo creo no Máximo hizo 4 puntos incluido el goleador incluyendo el goleador hizo 4 y yo hice 5 con el goleador también por el goleador claro entonces en la tabla general en la tabla general Gonza 2 Máximo 1 y yo 1 y queda la última liga la Premier League y acá se decide todo yo puse Manchester City campeón acá todos dijimos lo mismo ok yo sumé un punto por eso después y después no sumé ninguno solo sumé el de Hurricane hice 2 puntos yo porque puse Leicester City segundo me sorprende que Gonza saque tampoco en la Premier United tercero y quedó segundo me subí al carro del Euro West Ham y lo puse cuarto quedó sexto tampoco está mal y el quinto puse el Tottenham que quedó séptimo y va a la Castaña League ok y bueno el goleador puse a Hurricane tengo 2 puntos nada más 2 puntos Gonza me sorprende a mí mucho más sorprende Juan Manuel clavó los 4 de Champions pero se equivocó con el orden entre el Chelsea y el Liverpool el Liverpool quedó tercero y el Chelsea cuarto y Juan Manuel puso tercero al Chelsea cuarto al Liverpool Juan Manuel gana 2 puntos 3-4 Juan Manuel gana 4 puntos por Manchester City Manchester United Leicester City y Hurricane de goleador y Máximo ganó los puntos de el Manchester City Manchester United bueno Chelsea no Cheno ganó el de Leicester tampoco el de Liverpool tampoco y ganó el de Hurricane son 3 puntos entonces ganó Juan si no me equivoco sí ganó Juan y quedan las últimas ok quedan las últimas lo pude haber ganado lo pude haber remontado ojo Europa League yo dije que la final iba a ser Slavia-Praga-Manchester United y que iba a ganar el Manchester United 0 puntos y el goleador Borja Mayoral 0 puntos ok Juan Manuel dijo Arsenal Manchester United no clavó tampoco y el goleador dijo que iba a 0 Guameyang 0 también y también Máximo todos clavamos 0 en Europa League porque Máximo dijo Tino Moussagre contra Manchester United y el goleador no escuché en el video en el video no escuché que dijo Máximo el goleador en teoría todos empatamos ¿y qué hacemos? ¿subamos un punto para cada uno? no eso no me lo intenté robar Máximo sería o empate 0 pueden repetirlo no dijiste Jack pero de chiste después dijiste otro intentá robar ¿qué robo? chorro robá robá vos bueno igual ganas amigo bueno igual 0 lo sumamos uno para cada uno a ver sería un punto para cada uno porque dijimos que el Manchester United iba a llegar a la final vamos a 3 yo 3 Máximo 2 y pasamos a Champions que es lo último que todavía no está definida pasamos a Champions que es lo último que no está definida a la final le pegó Máximo ¿y Copa de la Liga? no Copa de la Liga no me acuerdo que dijimos bueno entonces el programa que viene lo definió por acá terminó un empate no esperá esperá que queda la Champions yo dije Chelsea, Bayern y el goleador Haaland el goleador Haaland creo y ¿cómo creo? ¿cómo creo? Epa, Epa, Epa no, no ¿cómo creo? verificalo verificalo no, no es goleador no es goleador es goleador ok bueno los tres dijimos Haaland los tres tenemos un punto por Haaland chicos después yo sumé otro punto porque dije que el Chelsea llega a la final ok ¿está bien? tengo dos Juan Manuel no le clavó tiene solo un punto porque dijo Bayer Río uno de los dos llegó a la final y Máximo con tres puntos Manchester City Chelsea adivinó la final y Haaland goleador o sea que queda un triple empate de tres triple empate de tres chicos bueno aunque también hay que decir como pequeño se define todo el problema que viene entonces en la Europa League bueno pero Isaac no es el máximo goleador el de la CUP y aparte lo dijiste de chiste yo también lo había dicho antes yo también no me acuerdo vos dijiste mayoral bueno sí pero yo dije al principio el importante para de Isaac del Lech Pozna me acuerdo querés ver el video miralo yo también dije Isaac redondeamos que nos sacan del aire nos queda un minuto empatado es eso triple empate de tres y bueno esto lo van a ver pero se define en la Champions es probable que gane o Gonzo o Máximo porque yo ya no tengo chance en la Champions claro yo necesito que gane el Chelsea claro y Gonza y Máximo yo el Manchester City claro necesito que gane el Manchester City porque yo creo que van al City y quiero a ver bueno yo dije el City a principio de año quiero decir algo antes para el canal de Youtube cuando lo hablamos todo y cuando inicie la temporada vamos a hacer unas predicciones pero picantes picantes pero pero no picantes de los cinco del primero al último tipo ahí se va a jugar todo y cuando terminen las temporadas vamos a contar uno por uno y ahí va a haber Máximo querés decir tu canal de Youtube que subiste una muy buena historia de la final de Chelsea Manchester City querés decirlo al aire el nombre es MC10 así perfecto MC10 el canal de Youtube de Máximo que ahí subió una muy buena historia de esta final que se viene mañana ya mañana está la final de la Champions así que bueno y pronto se viene el canal de Youtube del Semillero del Fútbol sí Juan síganos en Twitter que estaba medio flojo nos siguió ahora en Twitter ahí está vamos a que subir hay que subir a ver cómo es el Twitter el Semillero el Semillero el Twitter del Semillero y también por nuestro canal de Instagram el Semillero del Fútbol nos encontramos el viernes que viene gracias a Radio El Provincial Online por esta oportunidad chau chau